Y la cosa suenará Y la cosa suenará Scooby-Doo, papá Y la cosa suenará Scooby-Doo, papá Y tu bom-bom-bom-bom Y tu bom-bom-bom-bom-bom Y tu bom-bom-bom-bom-bom Y tu bom-bom-bom-bom-bom Pásame los 20 si quieres cumbia Pásame los 20 si quieres cumbia Si no te voy a traer los dientes Pásame los 20 si quieres cumbia Pásame los veinte si quieres cumbia, pásame los veinte si no, te voy a colar los dientes Pasa la manguera, pasa la manguera si no, tenemos un problema Pasa la manguera, pasa la manguera, pasa la manguera si no, tenemos un problema Y la cosa suenará, y la cosa suenará, y la cosa sonará Scooby-Doo, pa-pa Y la cosa suenará, y la cosa suenará, y la cosa suenará, Scooby-Doo, pa-pa Y la cosa suenará, y la cosa suenará, Scooby-Doo, pa-pa Pásame los 20 si quieres cumbia Pásame los 20 si no te voy a cortar los dientes Pásame los 20 si quieres cumbia Pásame los 20 si no te voy a cortar los dientes Pasa la manguera, pasa la manguera si no tenemos un problema Pasa la manguera, pasa la manguera Pasa la manguera si no tenemos un problema Escovido Que pase la manguera